¡Gracias por ver el video! Ya perteneces a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Y es por ello que desde ahora ya puedes estar en varias de las actividades que estás viendo. La UNAM te da la más cordial bienvenida a una de sus escuelas, a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a la que llamaremos desde hoy la FES Acatlán. Y los amigos y amigas de la FES, nos llamamos FES Amigos. A partir de hoy, mi querido FES Amigo, podrás hacer uso de todas nuestras instalaciones para que llegues a ser como alguno de los mexicanos más importantes del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Por ejemplo, ¿sabes quién es este señor? ¿Ya te fijaste que trae un traje de astronauta? Pues es el único mexicano que ha viajado al espacio haciendo experimentos que ayudarán a la alimentación y desarrollo de nuestro país. Su nombre es Rodolfo Nerivela y es un científico que estudió en la UNAM. Este otro científico estudió química y es reconocido mundialmente. Por eso le dieron el premio Nobel. Él se llama Mario Molina y ayuda con sus descubrimientos a combatir la contaminación ambiental de la Ciudad de México y la de otros países. Lo mismo pasa con el licenciado Alfonso García Robles, a quien le dieron el premio Nobel por contribuir a la paz del mundo hace algunos años. El último premio Nobel que le han dado a alguien de la UNAM fue a la doctora Ana María Zeto, quien trabajó junto con otras personalidades de diferentes países para lograr el premio Nobel de la paz del año 2005. ¿Y a ti no te gustaría ser como ellos? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Te gustaría ayudar a los mexicanos y a tu país? Pues todos ellos lo han podido hacer porque estudiaron en la UNAM. En la UNAM tenemos más de 70 licenciaturas para que escojas y en la FESA Catlán se enseñan 18. Pero solo en 15 de ellas se viene a clases diario y en otras 3, cada alumno estudia fuera de la escuela y solo viene a revisiones de tareas y a exámenes. ¿Te fijaste cuántos alumnos y maestros viste mientras hablábamos de las carreras? Pues somos más de 20 mil personas que a diario venimos a la FESA Catlán y venimos a estudiar y trabajar con muchas ganas para hacer lo mejor para la UNAM y para México. Por ello, nos organizamos, respetamos y cuidamos todo lo que tenemos en la escuela para que sirva por mucho tiempo y a mucha gente como tú. También tenemos organizados los talleres y laboratorios audiovisuales en donde recibirás clases. Asimismo, en los talleres de cómputo aprenderás a utilizar adecuadamente una computadora y, por supuesto, si la cuidas, podrás jugar con algunas sorpresas que tenemos para ti. Otro lugar de vital importancia para el desarrollo de tu preparación académica es el Centro de Información y Documentación, conocido como el SIT, en donde hallarás libros, revistas, periódicos y otra sala de Internet. FESA Catlán, bienvenidos a la FESA Catlán. Chao, bienvenuti a la FESA Catlán. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Esto ya no te parecerá extraño cuando estudies alguno de los idiomas que enseñamos a los FESA amigos en el Centro de Enseñanza de Idiomas. Y ahí, a un ladito del Centro de Enseñanza de Idiomas y enfrente del gimnasio, tenemos el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, al que llamamos CETED. Ahí tenemos revistas, libros y videos para que practiques los idiomas que vayas aprendiendo. Como ves, en la FESA Catlán, queremos que te desarrolles plenamente y crezcas fuerte y sano. Es por ello que necesitas de la armonía completa de tu mente, con tu cuerpo y tu espíritu. En Catlán, llevamos a cabo proyectos culturales y deportivos para tu formación total y a través de la Coordinación de Difusión Cultural, instrumentamos diferentes eventos de alta calidad para ti. Aquí, en el Teatro Javier Barrosierra, disfrutarás de proyecciones de cine, obras de teatro, conciertos y conocerás las obras de pintores y escultores nacionales e internacionales, entre otras muchas actividades que realizaremos para ti. En las aulas de talleres culturales, podrás aprender a tocar instrumentos musicales o a hacer cuadros artísticos o a bailar, entre otras actividades. Además, la FESA Catlán ha preparado para ti su FESA Amigo, actividades que te harán crecer sanamente, como son los deportes y los juegos de mesa, en donde tendrás que pensar para ganar. Mi querido FESA Amigo, la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, te recibe con los brazos abiertos en un campus que tiene todo para tu completo desarrollo. Ahora, todo depende de tu aplicación para tomar de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, la esencia y el todo del espíritu universitario. Para darle a México y a tu familia, la satisfacción de aprovechar al máximo lo que la UNAM te da, para que seas uno de los mejores mexicanos del siglo XXI y demostrarle al mundo con orgullo, que una vez más, en la FESA Catlán, también se cumple con el lema de la UNAM. Por mi raza, hablará el espíritu. Gracias.